Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle Apartaos de los placeres del mundo No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él Primera de Juan 2.15 Matutina correspondiente al primero de noviembre El verdadero cristiano no tendrá deseos de entrar en ningún lugar de diversión Ni participar de diversión alguna Sobre los que no pueda pedir la bendición de Dios No irá al teatro, ni a los salones de billar No se unirá con los alegres bailarines Ni participará en ningún otro placer seductor Que borre a Cristo de su mente A los que abogan por estas diversiones Les contestamos que no podemos participar de ellas En el nombre de Jesús de Nazaret Id con vuestra imaginación al Getsemaní Y contemplad la angustia que Cristo soportó por nosotros Ved al Redentor del mundo luchando con agonía sobrehumana Con los pecados de todo el mundo sobre él Escuchad su oración llevada por la brisa Padre, si queréis pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya Había llegado la hora de las tinieblas Cristo había entrado en las sombras de su cruz Debía beber solo la amarga copa De todos los hijos del mundo que había bendecido y consolado No había uno solo que lo consolara en esta terrible hora Lo traicionaron y entregaron en manos de la turba asesina Desfallecido y cansado Lo arrastraron de un tribunal a otro El que no conoció la mancha del pecado Derramó su vida como malhechor en el Calvario Esta historia debería conmover profundamente a cada alma El Hijo de Dios se hizo varón de dolores Experimentado en quebranto A fin de salvarnos Mantened constantemente en vosotros una vislumbre del sacrificio infinito Realizado por nuestra redención Y el salón de baile perderá su atractivo Cristo no solo murió como sacrificio por nosotros Sino que también vive como ejemplo para nosotros En su naturaleza humana aparece íntegro, perfecto, inmaculado Ser cristiano es ser como Cristo Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu Debe ser purificado, ennoblecido y santificado Hasta que reflejemos a Cristo Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle ¡Gracias! ¡Gracias!